Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estabas, baby Vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Lento, vamos a tomar toda noche mujer, te invito a bailar hasta el amanecer Tú quieres jugar y no quieres perder, vamos a bailar, quiero verte mover Lento, hasta que el sol junten nuestros cuerpos Muy lento A tarde vamos a enloquecer Y si me dejas tú serás mi mujer ¿Cuánto se nota que me quieres comer? Por eso sé que vamos a enloquecer Más tarde vamos a enloquecer Ya vi que estás aquí, tan cerquita de mí Y me hacía falta, porque la última vez que vine tú no estás Baby Dime que quieres, sin reproche Que se ahora te lo desabroche Vamos a lo oscuro, hasta las doce Ay, sí que tú me conoces Suavecito vamos hasta abajo Tú tomas tranquila, yo voy con rebajo Pasamos bueno, te gusta el relajo Y de ese millete yo cargo un fajo Vamos a la noche mujer